Música Cuando estoy entre tus brazos, corazón Me queda la pasión y el fuego de tu piel Siento una luna que me nubla la razón Y sufro la obsesión de que tú te vuelvas a ver No te vayas todavía Ven y quédate un ratito más Y eres tan agradable que estaría Quédate aunque se lo vea Un ratito nada más Déjame quererte con ternura adolescente Para poder concebir Esta entrega tan de mente que tus labios Al besarme hacen sentir Quiero estar en el libro de tus besos Y en mis labios con usted Que tienes con esta mujer Fuego bajo tu piel Déjame quererte con ternura adolescente Para poder concebir Esta entrega tan de mente que tus labios Al besarme hacen sentir Quiero estar en el libro de tus besos Y en tus labios con usted Que tienes con esta mujer Fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel Fuego bajo tu piel